Yeah, yeah, la RSN crew, la GNK, por ella, hospital, eh, la ida en el sofá, la barra, me biche, dice Borja RSN mantiene sus ideales, se mantienen sus cabales y con eso ya me vale todo, vale Apareces males por doquier, ¿sabes qué? Sin querer joder estás jodiendome Cada vez que la vida te lanza un crochet, ¿qué vales? No preguntes si te atreves, dale Cada vez que, sin saber opinen, me riré, esta vez no perderé mis papeles y modales Mejor que lo intentes otra vez, no te piques tanto ego, ¿para qué? Tu palique no me sirve, no me expliques si al hablarme no me dices nada nuevo Si lo privo al suelo por aquellos que se fueron Yo hago sin querer, pero sueno como un clásico, rimando en el sótano, no tenemos ático Yo en mi crew no quiero ningún parásito, tres años sin ser feliz, suena muy dramático Vivo de la ruina por mis putos malos hábitos, por beber, por fumar, por el polvo mágico En los días grises nunca voy a ser simpático, tú lo sabes socio que estoy para el frenopático Lo mejor a no se sube mi estado de ánimo, prefiero un invierno frío que un verano cálido No apoyáis a los raperos si no son mediáticos, conecto las rimas que salen de mi potálamo Si me tocan los cojones te mando pa'l médico, raperos famosos que tienen detrás un séquito Tenemos de referente a patrones de México, no serás tan bravo si me vienes con tu ejército ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!